Eduardo Martinez de Venezuela Compitiendo hasta 90 kilos, ¿no? Sí, correcto, Kit Mi último show, como sabes, fue en el Mundial Hice el segundo lugar En categoría 85, esta vez voy un poco más pesado Voy hasta 90 Y bueno, creo que en mejor condición Y algo bueno va a pasar el domingo, seguramente Creo que sí, porque te habíamos estado monitoreando las fotos en Facebook Y traes un poco de bombeo, hermano Sí, sí, bueno Apenas salí del Mundial, fui a Ohio En Ohio competí igual hasta Life Heavy Boy 90 Y creo que tengo un par de kilos más de músculo Y creo que me veo en mejor condición como nunca he estado Sí, ¿y quién te está asesorando? Mira, bueno, he tenido un coach como siempre Que es Richard, de Venezuela Y me ha llevado, me ha ayudado mucho Y bueno, ya ahorita creo que Tengo una buena noticia Porque pudiera contar con un nuevo coach Sin dejar de agradecer mucho al que tengo Que es el señor Richard Pero creo que Milo se ha interesado en trabajar con Milo El señor Milo Sarsen Un nombre muy reconocido ya ¿Cómo fue tu preparación distinta esta vez en vez que el año pasado? Mira, el entrenamiento fue básicamente el mismo Movimientos básicos Básicos pesados Pero modifique un poco la dieta Aumenté una carga de proteína Traté de comer lo más limpio posible Probamos un par de cosas con respecto a la dieta Y bueno, y funcionó Más la dieta que la rutina Entonces de ejercicios de pesas Correcto, mi mamá se enfocó en la dieta Y mi entrenamiento básicamente el mismo Pero más que todo fue la dieta Bueno, Venezuela ya viene con un equipo Mundialmente reconocido en este evento No únicamente tú Pero Randolph Danajo Julio Bustamante Adolfo ha hecho un buen trabajo De la Federación Venezuela La verdad que estamos muy agradecidos Todos los atletas Con el señor Adolfo Martínez De verdad que En el poco tiempo que tiene Pues los atletas hemos respondido Como siempre hemos tenido ganas Pues nos ha apoyado mucho Y creo que Venezuela va a llevarse buenas medallas de acá Y seguramente del Mundial Sí, no, hemos estado viendo En Centroamericano Y Caribe En Sudamericano En diferentes torneos distintos Venezuela está haciendo un muy buen papel Mundialmente No se deja de escuchar de Venezuela Sí, correcto Como te digo El señor Adolfo Pues nos ha estimulado Nos ha ayudado Y eso es lo que nos hacía falta Pues un poquito de más de motivación Y de empuje Como te digo Yo después de este show En prácticamente tres semanas Vuelo a Marruecos Que viene el Mundial Y bueno Ojalá me consiga Guardami Que por ahí nos hemos contactado Sí, porque tuviste un cuarto lugar En los clasificados, ¿no? En el Mundial hice segundo Ah, segundo Perdón, segundo Sí Eso fue Omar Morales García Omar Omar de Venezuela hizo cuarto Yo hice segundo Me ganó Guardami Y bueno Creo que nos vamos a conseguir Este año de nuevo Sí No, no La revancha, hermano Ahí viene la revancha Con Guardami Que es un buen atleta Es tres veces campeón mundial Y creo que Creo que, bueno Nos vamos a medir este año más duro Bueno ¿En dónde los lectores Te pueden seguir? Perdón ¿En dónde los lectores Te pueden seguir? Mira Me pueden contactar Y seguir mi Facebook Raúl Martínez Me consigan así mismo Por Facebook Raúl Martínez Guión bajo Andrescor 0606 0606 Mi Instagram Y Raúl M06 Por mi Twitter Ok Hay un saludo en particular ¿Qué quieres enviar a tu gente? Bueno Un saludo a todos Los que me siguen A través de Facebook Están pendientes de mí A todos mis alumnos Allá en Venezuela Mi hermana Mi mamá Mi novia Jennifer Que me está apoyando muchísimo Al señor Richard Linares Al señor Luis Oye Kutaro En fin Una cantidad de gente Bueno Que me ha ayudado muchísimo Y me han estimulado Para seguir creciendo Como atleta Ok Listo pues Y gracias a Mozilla Development Que también Cada vez que me ve Pues me agarra Y me entrevista Muy pendiente De los atletas Y eso es bueno Porque eso te motiva Eso es lo que nos hacía falta Estamos de la orden Gracias Gui Bueno Siempre nos estamos viendo Y gracias por el apoyo De nada amigo Vale la pena Vamos a levantar el deporte En toda América Latina Vamos Y que nunca te despervencido Chao